Súper contenta, ¿verdad? Después de tanto trabajo, ¿verdad? Y tanto tiempo. Así mismo. Sí, yo imagino, o sea, ese momento cuando ya por fin tú dices, mano, ya está, ya está disponible en las plataformas, y abres la plataforma y ves tu álbum, te dices, wow. Sí, en verdad que sí. Como un alivio a la misma vez, además de la emoción. Y sin expectativas. Yo lancé este álbum porque en verdad me siento súper orgullosa de mí misma, de lo que he podido lograr y musicalmente lo que he podido lograr. Y espero que el público lo tomen y lo escuchen y no sé, en verdad está bien duro y trabajé con muchos productores de aquí de PR. Claro. Me traté de mantener lo más yo posible. Claro, sí, quisiste como que esta es mi fórmula, quiero trabajarla. Sí, hay temitas con Coolpri, que es un productor bien duro de acá, de Belonino, Dulce Como Candy, o sea, hay mucha gente de acá, Linares, Aison, que son todo el mundo gente de aquí de PR. Y, macho, estoy bien proud de que este álbum también tiene esa esencia de aquí. Sí, querías ese sonido como que, párate, PR, el reggaetón, ese sonido que realmente nació aquí, en los estudios de aquí de Puerto Rico. Tú querías eso, tú querías ese como que vamos... Claro que sí. Vamos con ese flow. Este viernes, recuerden que va a estar allí en ese release party. El album release party de Alter Ego, allí en George Lounge, en Paseo Caribe. Paseo Caribe, sí, eso es en el área de condado, allí en San Juan. Para que vengan a ver la chesca cantando más con Farina. Sí, para que vengan a ver la chesca, Farina de invitada, más sorpresas que se pueden unir a ese party, que imagino que también va a estar súper emocionada, porque es como que oficialmente el primer party de lo que es tu álbum. Así mismo, ¿no? Y Farina está loca de compartir con la gente de aquí, aquí la quieren mucho también, ella está bien emocionada también para venir para acá. No, y se va a dar cuenta también cómo la gente la quiere, cuando esté allí contigo, va a sentir esa vibra de la gente de acá de Puerto Rico este viernes. Vamos a romperla allí. Exacto, si saben que ya el álbum está disponible en todas las plataformas de música, en todos lados, chesca, ya saben el viernes que va a ser un súper party, ¿verdad? Del álbum, el lanzamiento. Si pudieras escoger un tema, sé que te lo voy a poner difícil, pero si pudieras escoger un tema con alguna colaboración y un tema tuyo sola de lo que es el álbum, ¿cuál sería? Sé que a uno le gustan todos. Sí, ya. No necesariamente el más exitoso o el que, si no es que te gustó mucho esa colaboración, todas te gustan, pero esa te corrió y este tema tú sola, ¿sabes? ¿Cuál sería uno y uno? Dime primero el sola, primero el sola, el sola. Yo diría que el sola. Ajá, tú sola, que sea un tema tuyo del álbum. En Vuelta. En Vuelta. En Vuelta es uno de mis favoritos, lo grabé allí en la base, en el estudio de Wisin. Ya, rayo, ya. La magia salió durísima de allí. Te tuviste que haber comido un mango, porque se acuerda que eso es el campo en Calle, un mangosito, allí Wisin tiene hasta Kenepa, ¿no? Está brutal ese estudio de ese hombre. Sí, sí, del Tiger, saludos a Wisin, a todo el corillo que están allí, a los muchachos que están allí, los de la base están ahí activos. Ese tema. Ese tema es de mi favorito. El de Vuelta, de tu favorito. Y ahora, combinación con otro artista, ¿quién sería? Puedo decir, diablo, es que, bueno, bueno, voy a decir el de Farina, porque me encanta la química entre ella y yo, me encanta cómo se dio todo, súper orgánico, y en verdad es que el de Don, es que, ay, es que es verdad, todos tienen una historia bien especial. Sí, sí, todos tienen una historia, pero sí, ese de Farina, a ustedes ser las chicas, están en una nueva generación, están empezando, como decimos nosotros, a comandar lo que es el movimiento también, ¿verdad? Ustedes se han puesto, como decimos nosotros, para la Vuelta, este, como hablamos. Y el de Pichadera lo puede sorprender, porque es un tema súper fresh, o sea, es un tema que en verdad no se espera, es bien, y lo siento avanzadísimo. Sí, ven acá, yo sé que esta pregunta es como que bien para un futuro, pero te fajaste mucho por este álbum, piensas que en un momento dado, pues esto está empezando, y de aquí va a salir un montón de cosas, y van a salir temas que tú vas a decir, de verdad, se está rompiendo, en la plataforma o en radio, eso va a seguir pasando, pero cuando llegue la etapa de un nuevo álbum, piensa que va a pasar esta energía de este primer álbum. No creo que, nunca un álbum va a ser igual que, o sea, no creo que el segundo, tercero, cuarto, quinto, va a ser el mismo, ese adrenalina que uno tiene por dentro, porque es el primero. Sí, sí, el primero. Pero obviamente siempre es un logro poder hacer un álbum, siempre es un logro poder seguir evolucionando como artista, y evolucionar la música de uno. ¿Sabe Dios si mi próximo álbum es de rock? A mí me encanta el rock. ¿Te gusta el rock? ¿Me entiendes? ¿Qué te gusta? ¿Qué rockero te gusta? Led Zeppelin, Alanis, Gwen Stefani, incluso Shakira, antes, en los tiempos de antes, era rockera. Sí, el flowcito ese que ella daba, pero obvio, rock en español, pero los otros Alanis. Y de los artistas de acá de PR, Robbie, que es urbano, pero le está metiendo al rockcito, y la rompe durísimo. Robbie es duro, sí. Hay un chamaquito nuevo que se llama Pink Pablo, que es bien interesante, y también le mete al rockcito. ¿Te gusta esa línea del rock? Me encanta. ¿Siempre te ha gustado entonces? Siempre, desde chiquita. Mi papá tenía una banda, se llamaba Flashback. Flashback, qué duro. Y cantábamos canciones viejas, de, tú sabes, de, you know, y yo cantaba Great Balls of Fire, cantaba Alanis Morissette. Alanis Morissette, que pegó tanto. Le metía bien duro yo el rock. Qué duro. Sí, era la banda de tu papá, imagino que era Covers. Covers, correcto. Y cantábamos por aquí, por ahí. Yo era bien chiquita, obviamente, pero cantábamos por ahí en barritas de aquí, y yo, eso era medio controversial, porque mi mamá, pero muchachos, ¿cómo tú vas a meterle a esa nena? De 12 años aún. Es que eran otras épocas bien diferentes, ¿verdad? Pero en esta época, muchachos, te asomás nada más, y miren, que se van a ir. Así mismo. Departamento de la familia, llega policía, bombero, helicóptero, una locura, pero sí, pero fue sin duda una experiencia que tú te viviste, y pudiera pasar en algún momento, o un EP o algo, tipo así, con el sonido rock. Sí, pero estaba pensando que después de este disco quería, también me encanta el drill, me encanta el trap, es que me encanta la música como tal. Sí, lo que es música, para ti, tienes amor, cariño. Pero siempre y cuando sea agresiva, yo, para baladas y cositas así más soft, como que no, no. No estás mucho para eso. Checa más como, tú sabes, más in your face, más agresiva, y no sé si es por lo que he pasado en mi vida, o por, no sé, pero mi personalidad es bien, es media fuerte, sí. Pero está cool eso también, hacer un álbum que tenga un poquito de trap, un poco de drill. Exacto. Ese sonido así, ¿me entiendes? Estaría cool también. Tipo EP, a lo mejor no un álbum completo como hiciste este, que tiene muchos temas, pero a lo mejor tipo EP está cool también. Ese tema de, de Ñengo Flow y Oswal, que es más como un trap, se está como que de momento yendo medio viral en TikTok, y yo, pero ¿qué pasó aquí? Porque ese tema, fue un tema que yo peleé mucho para sacarlo, como que me encanta este tema, déjenme sacarlo. Claro. Mi equipo estaba como que, maybe no es el momento. Un poco reacio para ese tipo de temas. Ese tema rompe, ese tema rompe, y de verdad que PR le está dando un apoyo brutal, a ese tema específicamente, especialmente en TikTok, que se llama Carajo, ¿sabes tú? Sí, sí, así se llama, que es con el Ñengozo y con el Oswal. Con el Goat, y en verdad que las rompieron. Oswal es una bestia, en verdad. Sí, un chamaco talentoso, y Ñengo ni se diga. Sí, es el Goat. Sí, saludos al Ñengozo, y a Oswal también, se lo aprecia mucho. Pero qué bueno, este, Checa, ya lo saben, el álbum está disponible, el viernes, si tiene el break, el viernes de L.A.N. George, que va a cantar allí, ya por lo menos saben que Farina va a estar, hay otros invitados, pero se interese cuando usted llegue allí. Sí, es secreto. Y se lo disfrute, exactamente, así que qué bueno tenerte, sigan a Checa también, que está prendida en las redes sociales, así mismo, búsquenla como Checa, que está ahí en todos lados, así que éxito Checa, qué bueno que estás acá con nosotros, y que te estás disfrutando esta etapa de tu nuevo álbum, que es tan importante. Amén. Esa es la que hay, gracias a todos. Esa es la que hay, esto es Mixing 7, el Collado de The Show, aquí está Checa, que también este, Checa, este tema con villanos, también Corina Smith me gusta mucho, el de Activa, también sale en el álbum, sonando ahora en el Collado de The Show.